Asunción tiene básicamente unos 300 mil rodados, vehículos de gente que vive en Asunción. Que paga habilitación en Asunción. No paga habilitación en Asunción, ahí viene el primer punto. ¿Vos sabes cuánto pagan? ¿Cuántos? 27 mil. Asunción tiene una fuga de 270 mil rodados que si pagasen en Asunción, el estacionamiento tarifado les costaría básicamente cero. ¿Por qué? Porque tiene dos horas diarias sin costo y el 50% de la tarifa a partir de la tercera hora. Vos si venís al centro tres horas a hacer tus trámites, te va a costar 2.200 guaranías. ¿La hora? Las tres horas. Las tres horas. ¿Si trabajas en el centro? No, si trabajas y haces jornada completa, sí vienen paquetes. ¿Qué es lo que nosotros le solicitamos a Parcí? Uno, paquetes para el mensualero. ¿Quién es el mensualero? El que trabaja en el centro. Le pedimos paquete para el mensualero con habilitación capitalina y paquete para el mensualero con habilitación de otros municipios. Ok. ¿Y qué? El que paga, el que tributa en Asunción va a tener beneficios marcados, diferenciados. Totalmente. Todos los días tiene dos horas sin costo y el 50% a partir de la tercera hora en adelante. O sea, le va a costar tres horas, 2.200 guaraníes. Cuatro horas, 4.400 guaraníes. Cinco horas, 6.600 guaraníes. Siete horas, 8.800 guaraníes. Que es la jornada completa. Hoy, por favor, anda a mirar aquí al lado del Lido Bar o del Bolsi, está a 10.000 o 15.000 la hora del estacionamiento privado. Me vas a decir, no, pero en la calle sí hay. En la calle hay en la informalidad. Y en la calle eso genera la situación social de los cuidacoches, que es uno de los elementos que también genera que la gente no quiere venir al centro. ¿Por qué no quiere venir la gente al centro? Uno, porque no encuentra estacionamiento. ¿Por qué no encuentra estacionamiento? Porque se apropió del cuidacoche. Que además reserva el lugar con una caja, porque hizo un trato carapé con algún ciudadano, posiblemente de fuera de Asunción, que viene y se apropia del lugar. No hay rotación comercial porque ese ciudadano que hizo un trato carapé vino y se puso durante ocho horas frente a un local comercial. Y no sale de ahí. Y todos los días. Entonces, cómo va a haber rotación comercial también. Entonces, todo eso se va a revisar con el estacionamiento tarifado. Y además, los estacionamientos privados que cobran a 10.000 la hora van a bajar. Porque ya tenés el estacionamiento ahí enfrente tuyo que te va a cobrar. Si sos de fuera de Asunción, creo que es 4.400 la hora sin las promociones. Y si sos de Asunción, te va a salir gratis. Entonces, yo creo que hay que revisar un poco los términos de la conversación en ese sentido. Y además, vamos a darle solución al tema social de los cuidacoches. El contrato dice que el consorcio por fuera del municipio tiene que asimilar al menos 450 cuidacoches que van a tener un contrato digno más IPS, una formalización que le brinda una solución social a una realidad que tiene la ciudad. Tengo entendido que ayer firmó el intendente la orden de trabajo para que Parcín ejecute ya el estacionamiento tarifado. Pero van a esperar a que se trate en la Junta el proyecto popular este de las 9.000 firmas. La iniciativa. La iniciativa popular, ¿verdad? Para que se rechace este proyecto. Efectivamente, ¿la municipalidad va a esperar a que se trate en la Junta? ¿O pusieron un plazo? ¿Cómo es? Yo creo que corresponde que se expida la Junta. Nosotros ya sabemos que el expediente que llegó primero está en completo. Entiendo que los que presentaron el proyecto, el doctor Rolón y el arquitecto Meyer, fueron a la comisión de la Junta. Y entiendo que se disculparon también por presentar un documento incompleto. Pero también hay que decir, iniciativa popular, que es una figura constitucional, no puede ir en contra de una sentencia. De la Corte Suprema de Justicia, máxima instancia. Iniciativa popular sirve para proponer proyectos. Imagínate si vamos a caer en el caso donde lo dictaminado por la máxima instancia judicial, la Corte Suprema, se revoca por una iniciativa popular. Se rompe el sistema jurídico, se rompe el equilibrio de un Estado de Derecho. Entonces, hay que confundirle a la gente. Porque la gente dice, ¿por qué no se trata de eso que yo quiero? No se puede tratar porque ya tiene una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Y entonces, ¿cuál sería el objetivo de esperar? Porque me está dando a entender más o menos que no se puede, digamos, otra vez tener en cuenta esta iniciativa popular. Tener el decoro de decir que se trató. Ah, o sea que efectivamente se va a implementar entonces próximamente el estacionamiento tarifado, más o menos en julio, en agosto. No, desde que se otorga lo que se llama la orden de servicio, el consorcio tiene 120 días de preparación para la implementación completa. Entonces, supongamos que salga a mitad de mes. Tenemos 15 de agosto, 15 de septiembre, 15 de octubre, 15 de noviembre. De ahí en adelante sería su implementación. Y previo a eso, la estrategia de comunicación, la confirmación de las zonas, tarifas, horarios, la pintura en calle, señalización en altura, la presentación de grúas, cepos, la contratación de los cuidad coches, el lanzamiento del software, cómo va a funcionar el sistema de pago, el plan piloto, etc. Hay muchísimo trabajo. Doctor, me quería un tema que hizo mucho ruido, ya que estábamos en el tramo final de nuestro encuentro, de nuestro diálogo, el tema de la bicicenda. Una cuestión que hizo, se hizo mucho ruido, tuvo mucha repercusión a nivel de opinión pública, pero hay que ser también autocrítico, ¿no? Bueno, se hizo mal. O sea, digamos que no se reunieron las condiciones necesarias como para su implementación, diría, en el sentido de que no se trata simplemente de marcar una zona. Mucha gente no podía ni siquiera circular en esa zona marcada porque las ondulaciones, porque era un tramo feo. O sea, ni siquiera se hizo un recapado de esa zona de bicicenda. Esta presión de los comerciantes de Palma específicamente tampoco se consideró, ¿verdad? Entonces, al final, hoy en día es una bicicenda que no es chicha ni limonada, como se suele decir. Uno ve, se está usando como estacionamiento en Palma. ¿Lo van a eliminar de una vez? Definitivamente, ¿lo van a replantear? ¿Cómo quedó el tema de la bicicenda? Porque nadie sabe, ¿quedó un proyecto confuso? No, a ver, yo quiero decirles primero, no hay una que les guste, ¿eh? Gran siete. No, la bicicenda es un proceso. Nos comentaban que en Buenos Aires llevó casi seis años, surgió con las mismas críticas de acá. La gente quiere, o el comerciante quiere que básicamente entre hasta el lugar de pago el vehículo. Si tiene un restaurante que entre en todos los vehículos también a sentarse en la mesa. Eso no se puede. En Palma hace creo que diez años no se puede luego estacionar. Otra cosa es que nosotros no cumplamos y que nos cueste salir de nuestra zona de confort del así nomás vamos a hacer y que eso genere este tipo de situaciones. Pero por lo demás, estamos hablando de una alternativa donde sí fue recapado todo el trayecto. Es necesaria, la bicicenda es necesaria. Sí. Pero se implementó bien. Y yo creo que sí. ¿Dónde molesta? Molesta en Palma. En Palma no se puede estacionar. No. Hace diez años. Hoy en día se estaciona. No, no, no. No se estaciona. Nosotros lo que autorizamos es que se pueda hacer el ascenso y descenso de personas. Ahora, yo quiero saber quién es lo que incumple ahí. ¿Es el municipio o el ciudadano? El ciudadano, claro. Y entonces, yo lo que creo es que nosotros tenemos que acostumbrarnos a ponernos las pilas y ponernos reglas de queremos que cambie la ciudad y la tarea de quién también es. Yo no entiendo de por qué la gente no le decía a los comerciantes, hermano querido, acá no se puede estacionar. Tienes todas las transversales para eso. Hace una promoción con los estacionamientos privados en todo caso. Respetámena también que acá no se puede estacionar. No, pero están los cambistas, está la chipera. Hermano querido, por favor. ¿La municipalidad podría implementar también, por ejemplo, un proyecto así de horarios para comerciantes más o menos? No, miles de ideas. Hay que poder desembarcar sus mercaderías porque, vamos a ser sinceros, de repente un camión de, no sé, bebidas que son cajones, de repente estacionarse lejos de la avenida Palma, donde están los locales comerciales, ¿verdad? Sería un trágico para los trabajadores también, ¿verdad? O sea, que está todo arreglado. Es más, camiones de gran porte no pueden luego entrar. El tema nomás es que tenemos esa tan mala costumbre de que cualquier medida es, se le está atacando al comerciante. Encima que la pandemia nos dejó así de mal. De hecho, solamente quiere recaudar. Nos envía fiscalizador a ver si tenemos o no cumplimiento. Entonces nosotros decimos, si hacemos. ¿Por qué hacemos? O si no hacemos. Por las dos le íbamos. ¿El proyecto va a continuar? Claro que va a continuar.